¡Hijo! Mamá, no esperaba encontrarte en la casa. ¿Y todas esas bolsas y esa ropa nueva? Me compré, me compré ropa para estar más churro. ¿No te gusta? Mira, está bien, ¿no? ¿Y de dónde sacaste la plata? Manuel, primero el televisor y ahora esto. No, no, viejita, no es lo que crees. Lo he comprado a crédito. Con mi tarjeta, muchas cuotas. Voy a pagar como 10 soles cada mes, como por 3 años. ¡Mientes! No, no, mientes. ¿Estás volviendo con tus malas juntas? Te juro que no, mamita linda, de verdad. Lo he comprado a crédito, con mi tarjeta. No, yo me muero. Yo me muero, hijo, si te pasa algo. A ver, tranquila, tranquila, tranquila. Mírame. Mírame, mamita, mírame. ¿Ya? Solo quise darme un gusto, nada más. ¿Ya? ¿Por qué siempre piensan mal ustedes de mí, ah? Es que me dio como una angustia. Yo me preocupo por ti, hijo. Por favor, no le digas nada a Beto. Sino él también pensaría mal. ¿Ya? Y de verdad, estoy trabajando de forma honrada. Ya no voy a ser más como el gato de antes. Ya no. ¿Ya? A ver, gatito. ¿Y esa camisita que te me has puesto? Eh, me la regaló mi hermano. ¿Ah, tu hermano? Qué buena gente, tu hermano, ¿no? Sí. Es cara, ¿sabías? ¿Qué, algún problema? ¿O qué, no puedo usar ropa cara? Ya, ya. No te pongas así. A mí me encanta cuando te enojas. Claro que te puedes poner camisitas bonitas. Además, te quedas muy bien. Oye, ¿por qué uno de estos días no nos vamos a bailar? Si te pones una camisita así, te echas perfume. Y si me encuentro con alguien conocido, le puedo decir que somos amigos o compañeros de trabajo. ¿A la firme? Ah, sí. Ah, de juerbón, contigo. Si, ape, gatito, así bailamos. No, 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 ya, 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 ya. Escucha, Manuel, Manuel. Escúchame, no. Escúchame. Lo que pasa es que esas expresiones tu... Ay, ape. Eso no se ve bien, pues. Podría ser un poquito menos techero. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Fernanda? ¿Que ya no te gusta cómo te hablo o qué? Bueno, lo que pasa es que antes, cuando no tenías que hablar, solo hacer, no me importaba. Pero ahora, si algún día te saco a la calle o a un lugar público... Eh, espérate, espérate. Yo soy gato, yo no soy perro para que me saques a la calle con correa por si acaso. Ya, ya. Tranquilo. O sea, tus modales... Ay, ¿cómo te digo para que no lo tomes mal? Tus modales son como un poquito bruscos, un poquito toscos, así muy barruntos, en verdad. Ay, ya. No te gustas, Pe, ¿no? Te avergüenzas de mí. Ya, pues, Manuel, no te molestes. Es que delante de la gente, un poquito, pues. Además, no sé cómo haces con las manos, así. ¿Pasa así? Como si estuvieras apuntando con una pistola. Ay, soy el gato, Pe. Te meto conmigo. Eso no, pues, Manuelito. ¿Qué tiene? Yo no hablo así, Pe. Aquí te anoto. Yo no hablo así. Más bien, a ti te sale muy bien. Yo creo que tienes ahí tu barruntos. Debes tener escondido por algún lugar. ¿Dónde está el barruntos? Yo, 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 tranquilo. Ya, 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 ya. Saca la mano, saca la mano, saca la mano. Escúchame. ¿Qué pasa? Mírame bien, ¿ah? ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que ha llegado el momento de domesticarte para que aprendas a vivir en sociedad, ¿sabes? Oh. ¿Dolió? Un poquito. Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a enseñar, gatito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!